Ayer fue un día extraño, como ya comentamos, por el hecho de que Telefónica repartía un jugoso dividendo y explicamos cómo afectaba la cotización de la operadora, así como al IBEX 35. Pues bien, sepan que tras ajustar el dividendo repartido, la zona de resistencia que antes presentaban los máximos anuales, entonces a los 12,60€, pasa a estar ahora a los 12,19€. Por abajo, por el lado de los soportes, el primero de ellos lo encontraría a los 11,70€, la cresta del impulso alcista previo. De todas formas, como se podría observar en un gráfico, tenemos justo a los títulos de Telefónica enfrentados a la directriz bajista que viene a unir los máximos decrecientes de octubre y noviembre de 2013 y enero de 2014. Así, esta directriz bajista pasa en el momento actual por el entorno de los 12€. Luego, la resistencia las tenemos a los 12€ y por encima los 12,19€ y los 12,35€ 5€, los máximos de 2013.